Lo veía venir, balón en juego que saca al área, espectacular remate de Chilena, salta, se pone en paralelo al suelo, suelta el latigazo y para adentro. Aquí vemos el gol desde otro ángulo, este es el córner y parecía que la iba a romper pero no, volea templadita y para adentro.